Juanpi, bienvenido a hoy en la mañana. Hola, Juanpi. Bien, todo bien. Un placer. Te digo que ya la estoy gozando, hoy le toca a mi amigo. Ah, mira que compañera que tengo. A mi amigo le toca hacer gimnasio el día de hoy. ¿Eh? Bueno, tenemos una rutinita, ya tenemos el mini gimnasio armado en el estudio. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos a hacer ejercicio de transferencia de ejercicios funcionales para actividades de vida cotidiana o gestos deportivos, que también sirve para tonificar los músculos de, bueno, distintos sectores del cuerpo que a la gente siempre le interesa, sobre todo a las mujeres, ¿no? Sí, las mujeres son medio rompes. Con músculo de acá atrás, viste, de acá atrás de los brazos, viste, te rompen, viste un poquito. Y bueno. Y bueno. Está bien, viste, vos le mostráis este chavo. Yo no sé por qué, perdón, profe, a las mujeres las cachas se nos ablandan más rápido que a los hombres, ¿o no? Es verdad. Mayor nivel de grasa, mayor nivel de grasa. Tienen las mujeres que los hombres. ¿Por qué? Y bueno. Y capaz que menos entrenamiento también. También. Ahora vamos a ver quién tiene menos entrenamiento. Tal vez son un poco más vagonetas. Para un poco. ¿Eh? Para un poco. Ahora vamos a ver quién es más vagoneta. ¿Y quién rinde mejor? ¿O Pancho? O yo, te dejo con el... ¿En qué lío me metí? Gracias, Valeria Salín. Pero, Juanpi, vos dirás con qué vamos a arrancar. Bien, entramos en calor primero con abdominales, como siempre. Trabajo de zona media, fortalecer la zona media. Cuatro series de cincuenta. Vamos a hacer bien. Él empezó haciendo un trabajo de abdominales y que diga yo, está bien, lo digamos así, que siga, no hay problema. Bueno. Que está perfecto. Como siempre decimos, serie de veinte, de treinta según el atleta. Así que vos veinte nomás. Perfecto. Está muy bien. Vamos a hacer ahora estirados. Estirados, estira los brazos arriba y las piernas. Sí. ¿Sí? Vas a arrodillarte, vas a agruparte con una rodilla y con otra. ¿Sí? Profe, ¿hasta dónde hacemos los abdominales? Tenemos que inclinar todo el cuerpo hacia abajo. Como él está haciendo, está perfecto, ¿sí? Levantando todo el cuerpo. Hay distintos tipos de abdominales. Esta es una y está muy bien hecha. Se le cayó un problema. ¿Cómo trabajamos la respiración en las abdominales? Ni lo conté a los amigos de Houston. ¿Cómo trabajamos la respiración en las abdominales? Sí, la respiración se trabaja en el momento de contracción, soltarla, hacer el movimiento expiratorio. Bien. Terminamos ahí. Vamos a hacer un trabajo isométrico ahora, ¿sí? Ahí de sentado, inclinás el cuerpo un poquito hacia atrás nomás, levantá los pies un poquito y vas a trabajar de lado a lado. ¡Uh! Te caen ahí. Un trabajo isométrico. Bien. ¿Para qué nos sirve esto, profe? Trabajo de contracción tonifica mayor el nivel muscular, ¿sí? Está perfecto. Sí, este mejor que vale. No, le gusta. Bien. Profesor, no seas maldita. Vamos, vamos, date vuelta. Otro trabajo isométrico que favorece la tonificación del cuerpo. Hacemos, ¿sabés hacer puente? No. Apoyar los antebrazos en la colchoneta. Muestre, profesor, muestre. Yo voy a mostrar. Los dos, ¿sabés? Muy bien, lo voy a mostrar yo, ¿sí? Apoyamos los antebrazos, la punta de pie. Así, Pancho. Así. Mantenemos la contracción en la zona abdominal. ¿Sí? Perfecto. Vamos. Quiero verte, Pancho. Cerca a colita, Pancho. Centrá la fuerza en el abdomen y mantén eso. Esto se trabaja por tiempo, ¿sí? Yo le indico los tiempos, la cantidad de segundos que vamos a mantener. Es una contracción muy fuerte. Más o menos 3.600 segundos. Aquellos que no saben, aquellos que no lo están haciendo, no saben el nivel de contracción que está haciendo Pancho. El mojo aguanta más todavía. La cara de sufrimiento que tiene es increíble. Vení, bajá. Bajá, bajá. Y bajó. Bien. Bajó. Descendió. Bien, está todo colorado, ¿viste? Cuesta un poco, está todo bien. Mirá, vamos a hacer ejercicios funcionales con bandas elásticas. Sí. Primero vas a agarrar, esto se engancha de un lado, lo voy a tener yo en este caso. Sí. Vos a agarrar las dos bandas, ¿sí? Estírala un poquito. Estírala hacia allá, por favor. Muy bien. Ahí está. Vos lo que vas a hacer es tener las dos manos juntas y vas a trabajar de un lado al otro, ¿sí? Centrando la fuerza en el abdomen para que trabajen los oblicuos. Las mujeres también piden mucho por estos oblicuos. Vamos a hacer. Por el rollo de los costados, profesor. Con esto sacamos el rollito. Hacelo más seguido. Perfecto. Y sigue trabajando la zona media del cuerpo. Vamos. Vamos. Vamos, Pancho. Vamos, Pancho. Vamos, Pancho. Bien. Qué muñequito, Pancho Clive. Ojo, cuando hacemos estos trabajos grupales, podemos trabajar de a dos también. Mira, Pancho. A ver. La mano un poquito más adelante, un poquito más adelante, así como lo tengo más separado del cuerpo. Lo que vamos a hacer es vos girar para aquel lado y yo giro para aquel lado. ¿Sí? Dale. Buena. Podemos trabajar de a dos. Qué coordinación, por Dios. Podemos trabajar de a dos a nivel coordinativo. A la gente le gusta mucho trabajar en nivel coordinativo. Bien. Ahora vamos a hacer otra actividad, ¿sí? Lo que vas a hacer ahora... Téneme. Andate de ese lado, por favor. ¿Tenimos bien o no, Juan? Perfecto. Mejor que vale, ya lo dije. Esto. Escucha, vale, ¿no? Quería gusto, Pancho. Lo que vamos a hacer ahora es un trabajo de fuerza, ¿sí? Un trabajo de sentadilla y press. ¿Sí? Nivel coordinativo. A la gente también le gusta mucho. Y favorece mucho a los gestos deportivos y a los gestos de la actividad de vida cotidiana también. Y esto también ayuda a los glúteos. A ver, trabajo de sentadillas ayuda glúteos y zona de muslo, de cuádriceps e isquiotibiales. Para que Panchito saque glúteos. Bárbaro, profe, también con este ejercicio... Vamos, bajá primero y para adelante ahora. Bárbaro, bajá y adelante. Perfecto, ¿sí? Se trabaja en simultáneo con los brazos y la espalda. Sí, exactamente. Un nivel de coordinación, es lo que dije. Ahora, para transferir el trabajo... ¡Mancho, no te dijo basta! No, está muy bien. No dijo basta, yo escuché el basta. Está muy bien, ¿sí? Series de 30, de 15, de 20, eso ya lo vamos viendo según el atleta. Y para transferir el trabajo y una mejor tonificación, trabajo de coordinación en step. Bien. Primero empezamos. Un pie adelante, el otro atrás. Trabajo de mano y simultáneo con las piernas. Rápido. Eso. Tiene que ser rápido. En la casa lo hacemos con la escalera. Bien, bien. No está coordinando. No está coordinando. No, no, no. Está muy bien, está muy bien. Ahora sí. Ahora. Ahí está muy bien. ¿Sí? Vamos, Juanpi, vos también, los dos. Vamos a hacer la pala. A ver, panchá. La técnica de carrera es un brazo y pierna contraria trabajando rápido, ¿sí? Esto. Eso es una técnica de carrera correcta, ¿sí? Vamos a hacer ahora otro estilo de trabajo, de fuerza, y después transferirlo de otra manera. Exacto, para finalizar, ¿no? Bien, perfecto. Sí. Bárbaro. Bien. Vas a trabajar ahora de frente a mí, ¿sí? Para que acomodo acá. Ahí están. Bien. Vamos a hacer una estocada, ¿sí? Y un trabajo de brazos en coordinación. Estira los brazos, estíralos. Bien. Vas a hacer una estocada atrás y un brazo vas a llevar, ¿cómo se llama? Una pierna y brazo contrario. Brazo contrario. Bien. Coordinación, panchá. Qué difícil, qué difícil. Qué difícil. Brazo contrario. Brazo contrario. Está mal. Ahí, bárbaro, volvés. Ahora con el otro. Bien. Ahí está. Es muy difícil, es muy difícil. Hay que entender lo que es difícil, no seas malo. Encima estamos en televisión, ¿no? Eso es más fácil que el movimiento. Está muy bien. Está muy bien como lo está haciendo, ¿sí? Está muy bien. Fíjense qué hacemos. Estocada con una pierna y remo con el brazo, ¿sí? Nivel coordinativo es muy difícil. Vamos a transferir el trabajo al step, ¿sí? Técnica de carrera, de nuevo. Desde abajo hacia arriba y luego hacia abajo. Trabajando con los brazos. Espa, está complicadito, ¿eh? Si no me mato acá, no me mato nunca más. Si te caes, me río. Listo, vamos. Hay que plombo que hay enlazado, panchá. Dale, vamos. Bien. Muy bien. Muy bien. Buenísimo. Buenísimo. Está perfecto. Está muy bien. Está perfecto. Lo que hicimos es un trabajo de fuerza con bandas elásticas y transferirlo a actividades de vida cotidiana, a movimientos de actividades de vida cotidiana y gestos deportivos también. La técnica de carrera es un gesto deportivo. También sirve para tonificar los grupos musculares de mayor medida, ¿sí? Y vas a transpirar mucho, seguramente transpiraste ahora cuando hiciste. Las mujeres piden mucho eso. Bueno, Juanpi, repasemos en limpio todo lo que hemos realizado hoy. Trabajo de transferencia de movimientos, de ejercicio de fuerza, de entrenamiento funcional, para movimientos de actividades de vida cotidiana y gestos deportivos. Perfecto. Asumimos el compromiso ya con Valeria Salim. Hicimos una clase cada uno. ¿A quién querés elegir? Cecilia. Le toca a Cecilia después la próxima. Bueno. Ya estará la semana que viene. La semana que viene le toca a Cecilia. Vale. Bien. ¿Cómo se llama? Pablito. 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 Mira para el otro lado. No, Pablo. No, Pablo. No, no, no. Sí, no. Sí, no, no, no. Después te toca a vos, Pablo. Después te toca a vos, no, 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 no. Bueno, rápidamente repasemos a dónde se ubica el gimnasio. De Anfunes 1056, Global 360. Bárbaro. Y después también lo vamos a invitar a Agustín Ádamo que nos venga a dar algunos masajitos algo de quinesiología. Sería bueno, sería muy bueno. Sí, sí, el trabajo de quinesiología es muy importante dentro del gimnasio. Claro. Bárbaro, muy bien. Unos teucos para que coman y recuperen un poquito ahora. Sí, yo creo que después de esta clase me podía ir temprano a mi casa, así que bueno, gustó todo. Mentira, mentira. Gracias, Juan Luis. Te sacó una clase difícil. Gracias. Bárbaro.